hola cómo estás me presento yo me llamo Tuto hoy te voy a enseñar cómo sacar el trofeo de Selene del juego Returnal en Astros Playroom vamos a empezar entonces nos vamos para lo que es la autopista ssd porque ya este juego ya lo tengo platinado así que ya tengo todo desbloqueado listo entonces vamos a intentar hacer esto lo más pronto posible afortunadamente está cerca así que solamente pasaron unos cuantos obstáculos hay que tener en cuenta que te voy a mostrar primero en que me equivoqué no me salió a la primera y lo que hacemos es que nos asomamos un poquito a la cornice aquí y ahí sale Selene entonces lo que vamos a hacer es sacar la ametralladora ahí sale listo te voy a mostrar en que me equivoqué lo primero que tú tienes que hacer es salir corriendo sin matar a nadie ahí si te pudiste dar cuenta pues ahí maté a varios subes a la cornice de esta vas por este caminito y tienes que hacer lo que nos pasa a todos en retorno vamos a morir y bastante listo ahí se ve que hago el paso de morir y no me sale ni el trofeo ni desbloqueado Selene entonces ahora te voy a mostrar cómo se hace correctamente vale entonces hacemos lo mismo partimos eso sin disparar sin matar a nadie solamente salta va lo más rápido que puedas hacemos lo mismo partimos de la cornice vamos con cuidado ponemos en la moneda grande y esperamos a que nos mate la bolsa verde esa listo de hecho hay un indicador abajo te pones un anillo azul te pones ahí y listo te pega el guamazo en la cabeza y listo así se desbloquea Selene de Returnal en Astro's Playroom espero que les haya gustado y nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video